Hola Navidad, época para apreciar lo bello de la vida Que mal que no saben que a mi me encanta Halloween Hey! Hola a todos, personitas bonitas que navegan por los inmensos mares de internet Como están? Sean bienvenidos a este subcanal Elocuías En el cual el día de hoy volveremos a una de las secciones más apoyadas de este canal Hablamos de los Unboxing Nuevamente reseñando minifiguras fanmade de Five Nights at Freddy's Si ya vieron las partes anteriores a este video Probablemente se preguntarán Elías, ¿por qué no hiciste una cinemática para el inicio de este video? ¿Qué pasó? ¿Acaso te dio flojera? Pues este, te aseguro que no La respuesta se las daré al final de este video ¿Y por qué no ahora? Porque les aseguro que sería un gran, gran, gran spoiler De lo que se viene en este video Pero basta de hablar Ustedes vinieron a ver figuras y no a mi Así que basta de perroteo Y empecemos con el video Como ya es costumbre Les dejo el índice Por si están interesados en alguna figura en específico Con segundo y minuto exacto Hoy no nos rigiremos por el orden clásico de los juegos Ya saben a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, etc. Porque... Digamos que el video lo amerita Ya conocen la mecánica Empezamos con los accesorios Y luego de pies a cabeza El primero en salir de nuestra bolsita de Lumbolsi Es mi animatrónico favorito En su versión Nightmare Bueno... Afortunadamente la guitarra venía con buena calidad Pero se la pasé a Bonnie Y ahorita les digo el porqué Primero vamos con lo importante La minifigura Nos damos cuenta del gran detalle que tiene en las rupturas del animatrónico Que están repartidas por todo su cuerpo Donde más se aprecia es en las patas Donde le respetaron el hecho de que le falta el traje en una de estas Además de su dedo metálico De su otra pata En la espalda hay algo muy raro Que está en todos los animatrónicos que veremos hoy Pues tienen esta rara cosa Por motivos que desconozco Y que cabe recalcar que los animatrónicos de los juegos no lo poseen Luego en el torso también apreciamos un gran detalle en la pintura Tan solo observen ese gran parentesco con el modelo original El endo, el traje, el moño Todo esto está muy bien hecho Lo único que no cuadra es esta mancha Botón, lucecita, cable hecho bolas No sé Pero bueno Ahora vamos con el gran error de estas figuras Su cara Como ya he mencionado antes Si quieres hacer algo bien Enfócate en la cara Es lo más reconocible Y por lo tanto importante De toda obra de arte Artículo, etc Y justo en eso Pecan estas figuras Obviamente es el modelo de Bonnie original Solo con la pintura de Nightmare Bonnie por encima No tiene ni las grietas que si le respetaron a Springtrap No posee ni siquiera una variante en la pintura De los dientes para hacer los puntiagudos Y... La pupila de Bonnie Esta figura es muy decepcionante Y lamentablemente Es la mejor de todas las que veremos hoy Mi puntuación para ella Es de un reprobable 5 El siguiente en salir de nuestra bolsita De Lumbolzing Es el protagonista de los juegos Balloon Boy Nah, obviamente es mentira Hablamos de Freddy En cuestión de accesorios Solo cuenta con el micrófono Y pues... No tiene nada destacable Es idéntico a los que ya vimos antes en este canal Y en cuestión de la minifigura Nos damos cuenta que lamentablemente Lo único bueno que tiene este animatrónico Son las patas Porque están bien detalladas En los dedos del héroesqueleto Que sobresalen del traje De lo demás No hay mucho que resaltar realmente Las rupturas Parecen más manchas de fango O lodo El color no les ayuda en nada No existe el contraste de color Entre el torso del animatrónico Y el resto del animatrónico El endoesqueleto ni siquiera tiene color Y el moño ni siquiera es negro Es gris Además de que tiene esa molesta cosa En la espalda que me desespera Y de la cara es un... No tiene detalle correcto Ni siquiera se dignaron En pintarle la nariz No tiene dientes puntiagudos Y ni siquiera posee pupilas Es en extremo decepcionante Yo le doy un mísero 2 Así de mala es Y si se preguntan ¿Por qué no hay freddles para esta figura? Así lo que hizo la TVA mijo No es de ching... Ahora vamos con uno de los animatrónicos Favoritos de la comunidad Entonces Este debe de ser bueno ¿Verdad? Ay Inocente palomita Con ustedes El ego de Nightmare Foxy Está horrible Bien Aquí vemos que ni siquiera las patas Están bien hechas Nuevamente E igual al endoesqueleto 02 Las piernas no conectan con los pies Pero incluso en eso El endo 02 tenía más gracia Y en las rupturas Más que rupturas Parece que se les acabó la pintura Cuando lo estaban haciendo A pesar de que tiene pintado el pantalón No está desgarrado como debería Las grietas Ni siquiera tienen pintura Y el torso parece más bien Que les dio hueva a terminarlo ¿Y qué onda con estos botones? Porque existen No saben cuánto los desprecio Sin mencionar Que le pusieron una cola de furro Que le mande un saludo a los Pinchas furros ¿Por qué si Nightmare Foxy Ni siquiera tiene una? Y si la tuviera No sería de furro Y aún peor que eso No tiene Garfio No mames otra vez Me parece una falta de respeto Para todos los coleccionistas Y personas que nos gustan Este tipo de figuras Que no traiga el Garfio Porque por culpa de este tipo de detalles Es que tuve que comprar Dos Foxys del video pasado Te odio estúpido Pero efectivo sistema de comercio Y si volteamos a la cara Está peor No tiene los alambres correspondientes El hocico Los ojos Están mal pintados Y no hay un correcto detalle En las orejas Se vean leguas Que es un descaro de reciclar El modelo original Solo con nueva pintura Mediocre para acabar Mi puntuación Es de un 1.7 Saludos pinches borros Ahora vamos Con la besto waifu De Five Nights at Freddy's Hablamos de Nightmare Chica Y... ¿Y la Nightmare Chica? Oh sí Lo olvidé Por más que la busqué Jamás la encontré Así que Lamentablemente Por primera Y espero que única vez Haremos un unboxing virtual Que prácticamente No cuenta como un unboxing Pero bueno Ah Minifigura de Toy Bonnie Toda una obra de arte Mi bootleg favorito De todo el mundo No No Toy Bonnie ¿Qué te hicieron Toy Bonnie? Toy Bonnie no Ah Sí, sí Perdón A lo que vinimos Me descontrolé Bueno Aquí estamos En nuestra página De objetos chinos De confianza Nos damos cuenta Que No Mami Bueno No tengo mucho que decir En la imagen No hay gran cosa Para analizar Más que su horrible Fea Y pésimamente hecha Cara Que no es más Que la cara de chica original Con una mediocre pintura Para simular Que es Nightmare Chica Simplemente los modelos No se parecen Lo único En lo que tienen Sin minitur Es en los pelos Y creo que Ni accesorio contiene A esta minifigura Yo le doy Un 1 Porque realmente Es pésima Y para terminar Con los legos De Five Nights at Freddy's 4 Tenemos a Ah no Ese no era Este es el bueno Aunque realmente De bueno no tiene mucho Pero bueno Aquí tenemos A Nightmare Balloon Boy Y repite el mismo error De siempre La cara No se parece En nada Sin embargo Se ve que tiene Muchísimos más detalles Que los demás En especial En sus dientes Que si se los respetaron Como teóricamente Deberían de ser Así que por eso Yo le doy Una puntuación De 4.7 Pudo haber sido más Pero el modelo No le ayuda mucho Sin embargo Es de lo mejorcito Que hay Tu muerte Balon Boy Que ni siquiera Parece Balon Boy Una vez que vimos A los animatrónicos Feos Del Five Nights at Freddy's 4 Ahora vamos Con los animatrónicos Del Circus Baby Pizza World Y por qué no empezar Con mi animatrónico Favorito Funtime Friendly Está horrible Para no ser tan malos Con la figura Primero hay que admitir Que en cuestión de pintura Está muy bien hecha Menos por ese méndigo botón Respeta mucho De los detalles Característicos De Funtime Freddy Como son su moño negro Su bocina Sus botones Sus divisiones Incluso el detalle En los brazos De verdad que está muy bien hecho Y de accesorios Bueno Solo posee un micrófono Sin nada en especial Algo muy malo De esta figura Es ¿Y Bon Bon? ¿Dónde está Bon Bon? ¿Qué le hicieron a Bon Bon? Bueno Ahora pasemos Al gran problema De todas estas figuras Su Cara Es más que evidente Que reciclaron Al Freddy original Otra vez Lo que le quita Mucho profesionalismo No posee mejillas En 3D No pudieron Ni pintarle correctamente Los dientes Y ¿Qué hay de las divisiones? Obvio Que no las iba a tener Marcadas Porque el molde Es liso Pero mínimo Les hubieran pintado Todas las que les faltan Así como hicieron Con la única Que tiene Y para acabarla Ni siquiera pudieron Ponerle correctamente Su franja rosa Del sombrero Así como se hicieron Con el fraudulento Toy Freddy Esta figura Es muy decepcionante Y más tratándose De uno de mis Animatrónicos favoritos Yo le doy Una calificación De 3.5 La siguiente minifigura En salir De nuestra bolsita Es nadie más Que la querida Funtime Foxy Personaje muy querido De la saga Y bueno Acabemos con esto Daxesorios Tiene el clásico Micrófono Jamás visto En el juego Con variante De color en rosa Que ni siquiera Está bien bordeado De pintura Pues no me quejo Se ve algo Pálido el color Pero respeta Muchos De los detalles Originales Como pueden ser Las uñas Las piernas El moño Su bocina Las correctas divisiones Y algo que no me parece Muy bien Es que ¿Cuál era la necesidad De ponerle una cola De furro? No se queden de furro Los estudien ¿Por qué de repente A esta compañía Les dio por poner Colas de furros A los Foxys Cuando gran parte De ellos Ni siquiera las llevan? Y por acabarla Ni siquiera son de plástico Son de goma Hubiese estado Mucho mejor Que tan solo Las pintaran Pero bueno Ahora vamos Con su cara Su asquerosa Cara Con Nightmare Foxy Tuvieron la decencia De pintar Por encima Del parche Pero esto No tiene perdón Es un descarado Reuso Del Foxy Original Que sinceramente No se parece En nada A Funtime Foxy Ese parche No debería Existir Y ni siquiera Pudieron hacerle Las líneas Para resaltar Sus divisiones Como se hicieron Medianamente Con Funtime Freddy Es deplorable Esta figura Yo le doy Una calificación De un 1.4 Pinches burros Ya para concluir Con esta tortura A los ojos De los fans De los fans De Five Nights At Freddy's Y Lego Tenemos A la protagonista Del Sister Location Uno de los personajes Con más desarrollo De todo Five Nights At Freddy's Y su lore En general Hablamos De Baby ¿Qué les puedo decir Que ustedes no estén pensando Ahora mismo Bien Vamos por partes El micrófono Cambia de color Del clásico negro A rojo Lo cual Se agradece Y del cuerpo En general Está bastante bien Posee Gran detalle De pintura Respeta Muchísimos detalles De Baby Como son Sus zapatitos De duende Hasta su falda En 3D Aunque tiene Un pequeño error De pintura En el ventilador Pero ni detalles Ahora Vamos con el gran Problema De la figura Sus manos Oh no Obviamente Hablamos De su cara Simplemente No parece Un animatrónico Jaja Baby Pelona Podría pasarme Horas Describiendo Por qué Esta figura Está mal Pero no Es necesario Porque es más Que evidente Su error Y es que No parece Un animatrónico Hay Legos Extremadamente Buenos En existencia Que hacen Que pues Simplemente No quieras Esta figura En tu colección Yo le voy a dar La miserable Calificación De 1.4 Porque ni las líneas Le pudieron hacer En la cara Ahora ¿Quieres ver El ego De Valora? Pues si tu respuesta Fue sí ¿Qué crees? No hay No existe ¿Y de Ennard? No hay No existe ¿O qué tal De Nightmare Fredbear O Nightmare Mangle? No hay No existe Así es Por más deprimente Que suene La verdad Solo compré Las figuras Para hacerles El unboxing Si no fuese Por eso Jamás hubiese Gastado Mis poderosos 50 pesos En estas Porquerías De plástico La respuesta La respuesta A la pregunta Del inicio Del video De ¿Por qué no hubo Cinemática? Es porque Estas figuras No las merecen Ni veredicto De todas las figuras Que vieron hoy Es un No las compren Les dije Que sonaría Deprimente Y pues ya Eso sería todo Por el video De hoy Suscríbanse Denle like Si les gustó El video O si les pareció Útil Saben Me siento triste Porque En este video Solo les mostré Puras cosas feas Creo que se los voy A recompensar Con Mi arbolito De navidad Edición Halloween Está bien chido Siendo Para que no se vayan Con las manos vacías Procedo a presumirles Mi arbolito De navidad Super original Por cierto ¿Cuándo hayan visto Un árbol de navidad De Halloween? Posee como decoración Tela araña de ficción Con arañas incluidas Esferas de Jack Dibujadas A mano Pormigo mismo Estas esferas Son invención De mi familia Y las que están en 3D Yo mismo las hice Con plastilina epóxica Aquí tenemos a Jack Sally Oogie Boogie Y Shock Hay más Pero están en reparación Cabe recalcar Que estas son compradas Y son minifiguras Que tan solo Les puse clips Y las colgué Y en vez de estrella Posee Una calaca Y listo Un poco de cositas bonitas Para balancear Esas aberraciones Que vieron hoy Les deseo Que hayan pasado Una muy feliz navidad Y que el año nuevo Sea muchísimo mejor Que este Se despide su amigo Eloquias Y nos vemos Muy probablemente Al inicio De este nuevo año ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!